Estamos de regreso en el Open Mic para los Fox 999.3 ¿Qué tienen en común un taxista de Uber una sielva a las 10 de la noche y una gente con hambre? ¿Qué tienen? Que los tres son fanáticos del Open Mic Son esposo y esposa Gracias al taxista y a las siervas que nos escriben a través de YouTube También en este momento un concurso para la gente Si encuentras el Elías Volador Coméntalo en la caja de comentarios Habrá un Elías Habrá un Elías Que de repente se va a tirar por ahí Coméntalo bien en el minuto tal Encuentra el fallo Encuentra las 5 diferencias A veces encuentra el error de esta imagen Si tú aquí encuentras las 5 diferencias Encuentras 110 diferencias En dónde lo vieron Lo vamos a ir rotando Elías Es tu trabajo que el Elías salga El Elías va a salir varias veces Usted va a decir cuántas veces y dónde fue Y al final quien logre No diga el premio No, espérate, espérate Quien logre acertar Pasa a participar automáticamente Con los 3 números de la lotería Del fin de semana Va a elegir 3 números Si pega los 3 números de la lotería nacional Entonces se lleva automáticamente un ticket Que va en combinación con la Leisa De la otra semana de arriba A ver si puede pegar los 6 números Más el más Y ahí desde luego Le daremos un premio Que estaremos anunciando más para adelante Claro Me encanta Me encanta El de Mel y Mel Y si no lo pega Pues no se ganó nada Simplemente Pero bueno Pero participó Que lo importante Muy participativo el concurso Muy ingenioso Y muy Mira Vamos a ponernos un poquito fuerte Vamos a ponernos un ching fuerte En el programa Le entregamos la batuta Al señor Pio Que chulo Que hablando de fuerza Me están entregando la batuta a mi En vez de hacerla a esta bestia Que tenemos al lado Toma las mancuernas del programa Claro Esta bestia Tanto físicamente Como demente Animal del monte Demente no Acuérdate que la están buscando Ah verdad Demente no No ya la encontraron Ah ya la encontraron Ya la encontraron Sí La metí en presa No ha llegado el calor A Villajueva no ha llegado La misma emoción Tengo que esperar Robame el internet del vecino Ya la verdad que te va a ti De mal Escusame Me acuerda cuando una gente Que la gente te ponía enfrente Que uno decía El loco del medio Que la carne de burro Transparente ¿Te acuerdas? Que uno decía Que la carne de burro No es transparente Pero está bien No es tu caso No me puedo calentar con él Porque él es mi instructor De gimnasio Yo empecé hoy Y eso mereció un aplauso Hoy lo empecé La mujer era Pero tú le estabas dando A que adiente Porque yo empecé No adiente yo la auto La vida Pero señores Empecé hoy Así que acostúmbrense A ver estos bracitos De por esponja De este cuerpo Despídanse de él Porque pronto Que se despidan de él Es más Tienes un captura Esta imagen Despíde Despíde La despiodida 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 Porque mañana Te aseguro que será el mismo Pero en un tiempo No será el mismo Hay un reto Vamos a hacer un reto Vamos a hacer un reto ¿Qué? De Miley Hazle una foto a Pío Ajá De cómo está ahora Esa foto en cuero Que se tira No queremos llegar a ese nivel No, así tampoco En Franera En Franera Yo soy un profesional Te hemos dicho Que tus fetiches del gimnasio No lo traigan Yo soy un profesional En Franera Lo soportamos Tranquilo De Miley Tenía dos clientes Y lo dejaron Por eso mismo Él le dijo La foto en cuero ¿Cuándo es? Si tú haces que Pío Eche loco Brazos Y ese vaina Loco Mira Tú va a tener muchos clientes Si tú me sellas La dos jaboneras La dos jaboneras La dos jaboneras Y tú logras Que una camisilla Me quede apretada Y no se me caiga Por los lados Cuando yo jugaba Váquebol Yo me echaba agua Ahí Y bebía O sea que Tú tienes futuro Yo estoy ahí En ese momento Yo tengo Las dos fosas Mariana Pío tiene Ahí adentro Pío tiene dos Dos tinacos Dos tinacos Yo tengo ahora mismo Un maco nadando Pero bueno Si tú esperas Que Pío Oye Por primera vez Que Pío No eche cuento Y eche múculo Te vamos a dar dinero Te vamos a pagar Por eso Vamos bien Porque después de tres meses Se levantó temprano Claro loco Ah bueno Porque tienen tres meses Planeando Para ir al gimnasio Hoy fue tu primer día Hoy fue mi primer día Cuéntame esa experiencia Mira Me logré levantar hoy Y entonces por eso Traigo hoy Algunos tips Para las personas Que empiezan al gimnasio Del primer día del gimnasio Cosas que tú tienes que saber Me gusta eso Lo primero que tengo que decirte A ti que está escuchando Que te motives fatal Y te levantes cada mañana A hacer ejercicio Porque está pasando conmigo Está pasando mi vida Mi vida ha cambiado Y según este que tengo aquí Si yo sigo dándole diario Tomándome los suplementos Las proteínas Y sigo llevando cada plan Que él me da De ejercicio y alimentación Posiblemente este cuerpo Ya en seis o siete años No será el mismo Así que ponte para lo tuyo Ahora sí Vamos a lo que vinimos Eso era la promo parte Que tiene que darle Exacto No esto es para que El editor le ponga una música Una música de motivación El ojo del tío Es como un poquito el cambio Mira si tú me la atreves En ese entrenamiento Te llevo al open mic Parece que pasa Pero quién quiere venir aquí Para que me abragan su servicio Ahí está Yo cobro por llamada Pío por traje Cada quien ha tenido un servicio De las personas Que han venido por aquí No te hagas loco No me hagas hablar Bueno entonces Él es mi instructor Entonces yo me puse a analizar Que ese gimnasio Y el gimnasio a aquel lugar El gimnasio como la iglesia Que están hablando casi ahora Porque al gimnasio Se entra Al igual que la iglesia ¡Ey! Pase, pase, pase Hablando de ropa Pero al gimnasio ¡Ey! Que está el domingo ¡Ey! Visita sorpresa Los colores De domingo El mezcala 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 Un aplauso para domingo Domingo, domingo, una leyenda Pausamos, posamos Este bloqueo No importa Esto es maestro Nada que él diga Importante en comparación Con usted Levantaselo Un saludo cariñoso Para todos estos talentos jóvenes A las presentes generaciones Dominando ¡Ey! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Hay o no hay! ¿Y qué es lo que hay? Muchachos, les felicito Les felicito Ver esta generación Que está jugando su papel Y haciendo un buen rol Puede ser motivo de satisfacción Para nosotros Como la vieja guardia Gracias Mira, domingo Que a mí me confunde mucho contigo Porque yo en todos los lugares Llego súper tarde ¡Ah, pero es verdad! Llego súper tarde Pero yo, tu fanático, domingo Yo te seguía desde aquellos tiempos De a tiro limpio ¿Te acuerdas? Y todo eso Sí, a tiro limpio Que tú daba esos fundazos Tú dices ¿Qué tú te pones ahí? ¡Ey, domingo! Una leyenda, domingo Hay una pregunta Hay una pregunta Que todos nos hacemos Y antes de Que no se puede decir Nosotros a mí Y eso que va a venir formalmente Claro, claro Tienes que haber invitado ¿Dónde usted consigue esa ropa? No Yo que soy haitiano Que he visto siempre colorido No la consigo ¿Quién es que lo viste a usted? En la Paris no hay paca con eso En la Paris no hay paca con eso Mira, tú sabes que Ese fue un recurso Que yo utilicé Dentro de las cosas novedosas Que presenté Como figura televisiva Allá en el año 1986 Yo comencé en el 86 De manera profesional La televisión Entonces llegamos al Canal 13 A hacer un programa serio Que se llamaba Radio TV Pero no inventamos un segundo proyecto Que ahí fue que nacieron Los colores de domingo Llamado Super Éxito ¿Qué era Super Éxito? Algo tan sencillo Como presentar videos Clip Y animarlo Como si tú estuvieras en radio Generalmente yo me hacía Acompañar ahí De animadores radiales De la época Ahí nacen figuras Como Michael Miguel Como Nelson Javier el Cocodrilo Como el Cafre Como Miguel Ortega Como Tommy Amelo Y eso aquello Fue muy impactante En su momento Y uno de los elementos Que más impactó Era el vestuario Porque no era aceptable Que un hombre O un macho Se vistiera con colores Y con estampados Eso estaba reservado Para las mujeres En aquella época Habrá un requisito El Batmón y Dominicano Señores El Batmón y Dominicano El innovo Lo vio Lo vio Un placer tenerlo Voy a visitarle Lo esperamos Y recuerde Hay o no hay Y qué es lo que hay De todos Un abrazo muchachos Éxito Demasiado duro Domingo Bautista Durísimo El único hombre Que no sale los sábados Se queda trancado Así que necesitamos gente Que entre Dí que haga Dí que abrí el foto Dí que mariachi Dí que Santiago Con 30 mil pesos No me hagas 400 Era 400 mil Y no dio nada Es así que necesitamos invitados Domingo Gente de esa estirpe No está calaña ¿Qué es lo que tú vas a decir? Estábamos hablando entonces Del gimnasio Hablando del gimnasio Que es como una iglesia Alguien va a poner debajo En el minuto 4.25 Pío empieza con el tema nuevo Sí Lo que te decía Que gimnasio para mí Es como una iglesia Es como la iglesia Porque al igual que la iglesia En el gimnasio Tú entras por dos razones Tú entras por amor O entras por dolor Así mismo en la iglesia El que entra por amor En el gimnasio Entra porque ama su cuerpo Es quien se enfoca en su cuerpo Tú lo amas Si tú quieres ponerte en salud Tú quieres tener ¿Verdad? Que es un cuerpo sano Tú quieres cambiar Unos malos hábitos Quien entra por dolor Quiere que su cuerpo esté bien Para echarle vaina a otra gente Por alguna razón Sí O esa tipa que te votó Y tú quieres entonces ponerte bueno Para demostrarle que tú vas a estar más bueno ahora Sí O tú eres un flacucho del barrio Que todo el mundo te rebota Y tú te quieres poner bueno Para tú darle a todo el mundazo Para decirle a todo el mundo Y ahora ¿Eh? Y ahora Es una motivación grande señores Es una motivación Un despecho loco La primera vez que yo entré al gimnasio fue por eso Un despecho fue que me entré al gimnasio Eso se llama el repechaje Loco mira Por un despecho de una tipa que no te hizo caso No por una tipa que no me dio el pecho Y cuando tú eres feo Yo estaba despechado Cuando tú eres feo que tú vas para el gimnasio Para que la gente se desenfoque en tu cara No funciona contigo No funciona contigo No porque no sé Oye oye Si la belleza fuera un crimen Yo fuera inocente Dime No no Si te lo creemos Absuelto Es cierto lo que tú dices del físico Porque entonces ahí entra la famosa funda negra Ah sí Tú sabes La gente dice Ella es de cara más o menos Pero con una funda negra él tiene Sí Porque la gente se enfoca En funda negra ¿Y qué le ponen al hombre? No Las mujeres dicen eso mismo Que tú no hayas oído socorro Las mujeres hablan igual que nosotros Hablando del primer día del gimnasio El primer gimnasio Tú siempre vas súper equipado Con todo Más equipado de lo que tú debes Que el entrenador Tú vas Óyeme Tú agarra y vas con los tenis nuevos La media nueva Tú vas con tus pantalones Con tu chack Con tu franelita Tú vas con tu termo Con tu toalla para sudar Tú vas con tu muñequera Con tu reloj Tú vas con iWatch Tú vas a preparar Con tu audífono Tú vas a hacer tu playlist El gimnasio Y tú llegas a la puerta Entras al gimnasio Y dices Que bueno Llega a la puerta Mañana yo vuelvo Sí Avancé Hoy avancé Ya hoy por lo menos Llegué al gimnasio Y ella va a levantar una cosa Y siente Oh pero tú Tampesas tan poco Y ahí cae un brazo ayudando Tres tigres Y cuando tú miras Y te digo No corazón Eso no es así De esta manera De esta forma Sí Y el instructor del gimnasio Que cobra su vaina Por entrenar De gratis De gratis Entonces Esa Esa es una forma de media hora Ahora están las mujeres Ahora Dice Pero a mí nadie me ayuda Nadie me ayuda Ay yo soy fea Si tú ves que no te ayudan Ponte en licra Y agárra ese avión Que es la de la pierna Sí Avión Y hay una que es con los pies abiertos Sí Si tú haces en licra Y después de irme Y te ayuda Es que tú no puedes No vuelvas Tú no puedes Mejor vete para el mirador La corre Vete para el mirador Con un palito Y un perro atrás Exactamente Y qué pasa con la gente Que va en su primer día Al gimnasio Y se la pasa en el baño Como en el baño Haciéndose fotos Haciéndose fotos No Que a veces tú le das Muy duro a los hierros Y eso te afloja Hay un pujo Hay un pujo Y eso te afloja Y eso te manda para el baño El pujo Y no solo eso Que una perro de proteína Un perro de proteína Con una batida De eso que tú le metes Una bomba Quineo Y le metes Que eso te lo ven ahí mismo Es una bomba No, que el peo sale fuerte Tú no, pero el peo Sale fuerte El peo sale fuerte El peo sale vitaminoso Un brazo del poder Claro Entonces, otra cosa que te iba a decir Atención, tú que eres nuevo en el gimnasio Es un gimnasio No es un casino No le deas todas las malitas máquinas El primer día Que hay gente que ve Y ve esta máquina ¡Ay, cómo es esta! Y ve otra ¡Ay, ve la otra! ¡Uy, ve la otra! No te vas a parar el otro día Vas a estar como el miembro de mi abuelo No te vas a parar ¡Imparable! Sí, no te vas a parar De esa cama Entonces tú tienes que saber Que los lunes Hay combinación de ejercicios Que eso, por ejemplo Tú le vas a dar pecho y avise Hay un día que de espalda y de trice Hay un día que de pierna Y así van combinados los ejercicios No es que tú vayas El primer día y le vas a dar con dos Porque no te vas a parar más nunca Tiene que saber Yo tenía una novia que le decía así Un día de frente y de espalda Un día por delante y así Un día de pecho y lo viste Un día de pecho y así Un día de pecho y así Un día de la novia Y un día de su hermano Un día de la novia Y un día de la hermano Así era que tú Me gusta Más tips, Pío Mira, otro tip Tú que vas a empezar el gimnasio El primer día No busques un maldito Tú no le decís a mes No busques un maldito compañero Para ir Porque cuando ese compañero No vas Tú no quieres ir Tú no quieres ir Si ese compañero se muere Ahí te muere Tu rutina se muere Nunca Tú es como estamos ahora mismo Que cualquiera se muere De un día para otro No te buscando compañero Y que no hay una vaina Que baraje más un gimnasio Que una gente nueva Tú baraja hasta por un nublado Normal Tú dices Me duele las rodillas Eso no va yo No, no, yo lo voy Una vez yo estaba en el gimnasio Y de que si yo me pamo Son calientes Y me pamo Yo me voy a quedar aquí Que gimnasio Además no me voy a estar esperando Por poner fuerte ¿Quién me está esperando? Yo mismo Yo sé eso hacerle Yo voy a competir Yo voy a competir El reto es a mí mismo No para la gente Yo soy mi propio enemigo Tú que dentro de todo sabes Y tú también que eres nuevo En el gimnasio Tu primer día Te queremos decir algo Para que tú te lo grabes En la mente, señor Grábate eso en la mente Ni la gasolina En este país Tiene más aumento Que el espejo de gimnasio No te lleves Ese maldito espejo Yo me paro de frente Al espejo Y tenía el brazo Más gordo que este Ahí en ese espejo Que tiene, loco Quien se para en ese espejo Que se ve alante Y dice Pero yo no vuelvo Esta semana Con tres días En el gimnasio Usador Y después que tú sales fuera Ya tú ves la realidad Del asunto No te lleves ese espejo ¿Quién que hace ese espejo, loco? Yo no sé El mismo que hace El de la discoteca ¿El de la discoteca? El de la discoteca De igual de alto En el baño de la discoteca Pero tú sabes que hay un entrenador Que es apoyar De los mal hechos Que tenemos que dejar De esa práctica ¿Cuál es? Por ejemplo Pío empezó hoy Y tú dices ¿De qué? Lo estás sintiendo Lo estás sintiendo Está cogiendo Viste como tú estás cogiendo Es que yo soy el mejor ¿Cuál es el primer día? El primer día No, es que tú crees que El primer día No, y que hay mujeres Que se ponen chivas Porque él se le pone a entrar Y le dice Lo estás sintiendo Lo estás sintiendo Con las pesas Y ella por vaca Y dice No, el ejercicio Que lo estás sintiendo Entonces tienes que saber eso Pero también otra de las cosas Que te tengo que decir Atención Atención Tú que en tu primer día De gimnasio No te pulle hermano Va a aparecer uno Que se te va a pegar al lado Y te va a decir Loco Así a capela Tú no vas para ningún lado Él tiene los brazos hinchados Está así como este Como otro otro Pero yo no me pulle Yo tengo una vainita No, no, no Jamás Déjame prenderte los brazos Ah, ok, está bien Porque quien es que se pulle Tú le exprime Y sale la sangre De lo oyito que tiene Son a los piticos de antes Los míos que tienen Así No te pulles Porque siempre se te va a aparecer uno Y te va a querer vender caballín Winstroll Yo no sé de eso Tú no sabes Hay dos Anabolé Son patillitas Te togan ¿Cómo fue? Te togan Eso mismo Eso de todo Hace que el cabello Ah, ok Imagínate tú Ya lo cabello Le crezca Que el cabello Le crezca a los caballos Imagínate a ti A los caballos Y siempre tiene una inyección Que es inyección Es para rebajar también Tú te la pones Eso te quema la grasa Lo que pasa es que hay gente Que habla mal de eso Porque no saben Se ponen mal de la cuenta Pero tú te pones la dosis Que eso lo usan los gringos Y te pongo una vaina de eso Y son siempre cosas clandestinas Que las hacen en un patio No hay mayor argumento que ese Si alguien te dice Eso lo usan los gringos ¿Ya? Tú confías Lo usan los gringos Eso viene de fuera Lo que pasa es que eso viene En una maleta Porque aquí no lo pueden vender Sin prescripción Oye esa vaina Al final es for more Que te está poniendo Tú estás casi muerto No te llevas esa vaina Que yo casi mente me inyecto No haga eso Y siempre que te dice Yo me inyecto loco Y yo estoy bien Y tú lo ves como Que se le mueve solo Como un tic así El lobo hace así El lobo se le manda Y yo estoy bien Y cuando va a caminar Para adelante Como Michael Jackson Haciendo moonwalking También hay que cuidarse Del ayudador Del ayudador Hay que te que ayuden todos Tú vas a pierna Y viene un creativo Con una licrita Que se le ve el paquetazo Y entonces te va a ayudar Y tú nada más sientes eso Como cuando tú va al barbero Así que se toma El barbero te lo pone ahí De bufanda Este te lo pone ahí mismo Te dice mi hermano Yo le puedo dar ahí Por favor no me ayude Claro Y en tu gimnasio Tú andas con una licra De bicicleta De ciclista Así no Yo tenía un pana Que él era entrenador De gimnasio Y él cogió una fama Una fama medio rara Él ponía puya De esa Pero yo no sé si era puya Para ponerse fuerte Pero era incluso Ella está legal esa vaina Porque te venden una cosita Un potecito Y tú como que le puya a la gente Y él era el puyador Era él Puyita Él era el que puyaba Y se regó la fama En que él estaba puyando Un grupo de mujeres Y en el gimnasio Un gimnasio de rico Y empezó a decir No porque él El que puya a la mujer El que puya a la mujer Y se empezó a regar Esa promoción De que él puya a la mujer Pero con jeringuilla Es el problema Que no se ha puyado La puyaba La puyaba ¿Con qué está puyando a la mujer? Anda puyando Hasta que se inscribe Lo marido en el gimnasio A ver porque ¿Con qué que la está puyando? ¿Con qué que la está puyando? Si acaba en la puya Mira Si eres nuevo en el gimnasio Yo sé que tú llevas tu música Nuevo en el gimnasio Tú llevas tu música Llevas tu audífono Como tú dices Porque a veces a la gente Le gusta llevar como su playlist No escucha la música Que están oyendo en el gimnasio No, no A mí me gusta ya Mi propio playlist Porque yo odio Estar en el gimnasio Y voy con una canción Y de repente Una salsa Sí ¿Quién entrena con salsa? De verdad Aquí está Y que vamos a la pecho Y que Dile, dile, dile Aléviame No, por favor Eso no está muy activa Desnúdate otra vez Mi cara de niño Un cuerpo de hombre Si se me dice Quiero un cuerpo de hombre ¿Quién entrena con salsa? Ahora que tú me ves acostado ahí Con un audífono Y yo te voy a lo motelcomba Y yo me siento sus hilos O sea, yo me siento Unos tigres Está duro Está duro Entrena con una vaina Con chala Vésela Vibrantes La cámara del tiempo Hay una genquina Tiene que ser así Te lo voy a decir Porque ahora No te pongo a escuchar Cosas como este programa Que conozco a un joven Que hace unos años atrás porque este programa no estaba obviamente se ponía entrenada una en esa hora más o menos y le cayó una pesa en el cuello levantando como 200 libros y casi mente mujeres no puede escuchar nada de risa la última hora me dale atención mientras más tú lo de no más tú vas a echar músculo hay personas que se vayan en la mañana y tú pasas a las 4 la talieta y todavía metido se atrofian porque ya no tiene como una hora y pico dándole ya no aguanta mientras más tú le das tú vas a echar más así no tienes que descansar el primer día en el gimnasio tips para sobrevivir a tu primer día en el gimnasio de fuego open mic súper rápido rompe mira mira fatal oye fatal tú que no tiene una semana en el gimnasio si tú no tienes cuarto para comprarte tus auriculares no venga a solicitar que cambien la música porque aquí hay cuatro que tienen dos o tres años con su música que ponen el gerente y tú que no tiene una semana quiere venir hasta cambiándola es verdad y por otro lado elías que tú tienes que decidir a esto el opina ahora elías elías está bueno está bueno otra cosa hay personas que va a gimnasio pica piedra como yo le digo esos pica piedra que son máquinas viejísimas si te cae una pesa no te mata el peso te mata el mojo el mojo te pica vaina tú esos gimnasios así y tú llevas cinco mil vainas vaina cara llevo una 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 mochila con una laptop a por una vaina y con pila de cosas y reloj y cosas y lo va a dejar y que donde puedo dejar y tú sabes que también está en el gimnasio un día yo estoy ahí entrenando y llegó un haitiano un haitiano en un gimnasio yo le tomo una foto y tú lo grabé y cuando iba caminando los tenis van botando arena y yo dije claro que pariguayo está pagando aquí para hacer fuerza cuando la construcción le paga quédate en tu construcción sigue tirando blo y ya yo pensaba que estaba entrenando como cucu usaba la bota pesada también el gimnasio tiene su hora si usted en su primer día y usted está empezando yo como pío como yo que somos dos alfeñique vaya en una hora donde no vayan los fuertes donde no vayan todos el que está empezando no puede dedicar a las seis no a las nueve no pues tú llegues ahora y lo que tú oye me tú parece ahí está todo el mundo así ancho apretado y tú te acuerdas en space ya en la película cuando los monstruos hacían grandote y malo y tú parecen los lunitoon y todos los demás entrenadores están como el libro y tú haces de que voy a atrás la chapa y la chapa y ahora la chapa y ahora a las 11 me encanta que no fue una chapeadora la que lo dijo si entrena mucho entrena mucho si eso sí sabe todo bueno atención los tígeres hay no te que la gimnasia de un team nuevo un team nuevo no te confío mucho de ese síntodo de gimnasio que te busca mucho el lado está ofreciendo cárcel de clase personalizada que él va contigo de tu casa que es la masaje en el sauna dentro de gimnasio no cae en ese gancho pero te meten un masaje en los saunas adentro y siempre hay uno que te dice que aunque tú le estás dando yo con una proteína que tengo para ti conseguí una güey y tú pero que bruce way que way del diablo van a tener un aparato que no ha producido que se pidió nitratec hay uno hay un hay unos entrenadores que ellos dan unas clases que la hacen en su vehículo te llevan a una vuelta para que te llevan a hacer cardio y te traen de nuevo la jeva llega a las 5 la mañana gimnasio en su vehículo el pana llega a las 5 también en su vehículo que parquean un vehículo en el gimnasio y salen a hacer cardio que vuelven una hora después yo no sé yo no sé yo vuelve en su hablo es el saúl al mirador el seguro corre el mirador la corre dios mío estarán trotando pero nada más uno de ellos eso no va a pasar en los gimnasios de ricos porque en los gimnasios de pobres no hay no hay no hay no hay cuarto para eso porque eso nos hace por amor alto hay un dinero ahí siempre son mujeres que son monetarias porque yo que soy pobre que en el gol fin y llamadas de la última pues mike en el gimnasio y ese día de casualidad llega un gringo moreno de esos fuentes alto y entonces vengo yo y que me llaman y que ven por favor porque yo sé que tú sabes inglés y hoy yo hablo con el moreno y el puesto en ahí y me dice el tipo que no que es lo que él quiere hacer yo digo no está bien yo voy a hablar con él y me pongo yo a joder le digo yo moreno y que en inglés claro oye dice él que tú no eres fuerte primero en el gimnasio la parte final el primer día en el gimnasio si un gimnasio de pobre como el mío paga los días diarios paga los diarios no paga no conviene vas a perder tu y tu piel en el viaje ya lo saben más en regreso el open va a le es y en y en y en 9 y 2, 3, 4